Día de parque, Roberta jugando, Roberta está jugando mucho y Valeria me pone muy nervioso, déjala hacer hombre, les cuento, a Roby me encanta subirse a estos juegos y Valeria se pone como loca, se sube sola, sube las escaleras sola, tiene un año tres meses, por eso mi amor, pero lo que le pone de nervios a Valeria es que se pueda lastimar, pero si la estamos cuidando, a mí me pone más de nervios que Valeria, se sube ahí porque vean luego lo que le pasa, vean, me pone más nervioso, creo que debo tener más cuidado contigo que con la niña, las niñas se van como de plástico, se caen y no les pasa nada, pero tú, mi amor, si tú te caes ya no hay refacciones, ay mira, mira si soy modelo nuevo, ¿qué te pasa? Ya está ruquilla, mira Roby, ya está ruquilla, tú deja a Roby que se dan, córrele mija, ese suétercito se lo había comprado a Nico, pero pues se lo compré realmente cuando yo era grande, pero Roby dijo, no voy a estrenar antes que Nico, es como de dinosaurio, le compré también el pantalón, pero el pantalón si le quedaba chico, quiero que me platiquen aquí en los comentarios, qué tan cuidadosos son con sus hijos, de verdad, los dejan que sean, o si están, ay que no le pase nada, ay que no se raspe, ay que no se ensucie, no, 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 pero, no, es que se pega y se cae, a ver, entonces, a ver, venga, date, no voy a caer, a ver, ¿qué fue? Vamos Roby, vamos, la niña de aquí a acá, y luego se va para allá, y se para, o sea, cómo no quiere que me ponga histérica, panzona, cómo reacciona, amor, pues sí, ahí va, ahí va, súbete mi amor, pero a ver, si no la dejas hacer eso, ¿cuándo va a prender? No, sí, sí la dejo, nada más es que estén viendo abusos, por eso te traigo aquí. Pues por eso, y mira ella, ella bien quita la pena, le vale madre, mira, a ver, a ver, a ver, a ver, es muy tremenda, creo yo que es muy hiperactiva, o sea, es muy tremenda para la edad, o sea, a ella le gusta andar así todo el día. Pareciera que tiene más edad. Sí, pero le gusta andar así. Y corre, ya corre, acaba de aprender a caminar hace 10 días y ya está corriendo. Ahora, bien raro, porque ahorita está siendo, está frillito, o sea, el clima está frillito, y pues no hay niños en el parque. Es la única. Robi está en la casa dando vueltas caminando solo, o sea, llega un momento en que como que se sienta encerrada y ella ya pide parque, por eso nos anima. Oye, ya no, chavillos allá jugando y vienen para acá para el parque. Chavillos de la colonia. Con cuidado, mi amor, porque tu mamá se pone histérica, si te haces un chipote. No, es que después me vas a hacer como de que soy bien histérica y sonro, que todo y no es cierto. La dejamos mucho hacer. Pues déjala hacer un poquito más. Déjala mucho el columpio. No, es que eso me da más nervio, porque tú sí te caes. En Torreón te caíste de un columpio. Y luego, casé a tu papá. Y luego en la noche te partiste la rodilla. Vean la rodilla cómo va. A ver. A ver, no te muevas. Vean eso. Dios mío de mi vida. Y acá le encanta tirarse. Ya, déjale ser, hombre. Que juegue. Que le vale madre la vida. Al cabo, tiene quien le lave, tiene quien le planche. Pero cuando tengas más edad, ella va a lavar su ropita. ¿Qué fue? Se fue. ¿Qué fue, Rui? Viaje astral. Viaje astral. Ahí está como disfrutando. Ahí va, ahí va. Chéquenla. Batalla, batalla. Coméntenme aquí. Obviamente, a lo mejor estoy exagerando. Valeria, no es tan así. Pero sí quiero saber su opinión. ¿Por qué? Porque sé que hay muchas mamás que sí se preocupan mucho por sus hijos. Más las nuevas mamás. Cuando uno estaba chavo, andábamos con todas las rodillas raspadas y salíamos mucho a la calle. Hoy en día, pues ha cambiado, ¿no? Este tema de poder salir a jugar, pues no es igual, ¿no? Ahora hay más videojuegos, hay más internet. Entonces, yo quiero que mi niña tenga un equilibrio, ¿no? Que también sepa de tecnología, pero que también salga y se divierta. Es que la tecnología no la puedes evitar. No, no, no. Es algo que es parte de la evolución. Pero me gusta mucho que haga este tipo de cosas, que juegue. Miren, ahí va de regreso para la casa. Ella sola decide a qué hora regresarse. Pues ahorita ya se va a la casa. Sí. Ya vino a jugar. Ella ya se va a la casa. Nosotros no me la llevamos. Vino a jugar. Vino a asustar a su mamá. Y ya. Ahí va para la casa. Que vivimos aquí a cinco o seis casas de este parquecito que está dentro. Que está privado. Dentro de la privada donde vivimos. Pero miren, aquí se parte su madre, miren. Ah, ya pudo. Cuidado de mami. Despacito. Con cuidado, Robertita. Porque tu mamá. Ah, y en la noche hay cucarachas y le gusta pasar por aquí. Pero a esas le tienes miedo tú, ella ni en cuenta. Ay, Diosito Santo. Eso tiene espinas, aguas. Ahí sí me va a prenderlo porque, pues, obviamente, uno no puede decirle que... Pero sí puede quitarle las ramas del camino. Ahí va. Vino diez minutos al parque y ya. Ahí viene la moto, mi amor. Ese es un repartidor. No es el de los niños. Y ya de vuelta. Y bueno, ahí va. Pero va a regresar. Van a ver, va a regresar y va a volver al parque. Van a ver. Va a regresar a la casa y va a volver al parque. Es muy curioso. Esos tenisillos se los compré la semana pasada. Ya los trae hechos. Mierda. Ya todos sucios los trae. Yo tengo unos iguales. Pues claro, se los compré al mismo tiempo. Porque son mis niñotas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, Robert. Ahí voy. ¡Mierda! ¡Robbie! ¡Uy! ¡Mierda! 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 Me encantan los perros. Aguas ahí, aguas ahí. Ahí viene Robbie. Ahí viene Robbie. Ahí va corriendo. ¿Saben qué? Siento que como que sintió que está fresquecito. Y dijo, ¿saben qué? Está más calientito en mi casa. Hay unos vidrios. Pero vean. Ve este pozo. Y vean. A ver. Porque le encanta agarrar la tierra. ¡Robbie! Llegó a su casa, Robbie. Y ya va a cerrar la reja. Ya va a cerrar la reja. ¿Ya, mi amor? Como que sí le dio friecito. Vamos a cerrar. ¡Bravo! No salimos de vacaciones en Semana Santa. Porque pues uno, hay pandemia. Otra, no hay dinero. Es 4 de abril. Hoy cumple años, Valeria. Le acabo de preparar una carnita asada. Y en la noche le vamos a hacer un salmoncito con verduras. La estamos esperando que baje. Se está arreglando. Le hice un puré de papo. Ahorita les muestro lo que le preparamos para la comida. Comidas, pues ya son las casi 6 de la tarde. Pero al ratito, ya como a las 8 o 9 de la noche, vamos a hacer un salmoncito. Aquí está mi Roby, vestida como una príncipa. ¡Ya! Quiere que le suba a la televisión. ¿Qué le subo? Aquí está la carnita. Unas agujitas, unos empalmes. Salche de placa. Este purécito que no tiene nada. Está buenísimo. Y esta salsa también recién hecha. ¿Qué, mami? ¿Quieres más puré? Esto no lo puedo ir. Muy bueno. Pues bueno, estamos ahorita en la comidita. Yo tengo mucha hambre y está todo. ¿Qué tal? Unas agujitas norteñas, amor. Ve nomás, los guarachotes. ¿Qué pasaste con la carne sada? Creo que te amo. Falta la cena todavía, el salmoncito. Que no lo he descongelado. ¡Veado el salmón! ¡No lo he descongelado! A ver si se está... Déjame sacarlo. Pues a ver si se termina de descongelar el salmoncito. Bueno, ocupamos menos de la mitad, una cuarta parte. Este salmoncito. Vamos a buscar los huevos de Páscoa, mami. Vamos al parque a buscarlos. ¿Sí? Bueno, pues Roby se fue a dormir. Y Valeria y yo vamos a tener una cena romántica. Miren, de picnic deluxe. Vamos a traer esto. Y se suponía, se suponía que íbamos a hacer un salmón con espárragos y... Pero comimos a las cinco y media de la tarde. Estamos súper llenos. Y estamos, no sé, o sea, el salmón está en diez minutos. Lo puedo preparar ahorita. Pero de verdad estamos súper, súper llenos. Entonces, pues, si nos da hambre, pues ahorita lo hacemos. Porque estamos echando palomitas y unas chaves. Y, pues, ya tenemos acá lista la televisión para escoger una película. ¿Qué quieres ver? Estoy muy contenta, mi amor. ¿Sí? ¿Te gustó tu sorpresa? Mucho. Déjame hacer una pelota para que se vea. Mira. Obviamente ahí se ve los juguetes de Roby. Que moví la sala para que se viera mejor. Pero ahí está. Pero ahorita qué vemos. Pues ahorita vamos a ver. ¿Te gustó tu sorpresa, amor? Muchísimas, mi amor. Muchas gracias. Qué bueno. Estoy muy chiflada. Qué bueno. Y aquí está. Feliz con reyes. Vale. Ahí tiene sus salsitas abajo. Déjame que echaron. Echando palomitas. Pero bueno. Ahorita vamos a grabar un poquito de la pasión que vamos a echar. Exclusivo para OnlyFans. Sí. Pero bueno. Nada más está bien padre. Así nuestros días. Mucho calor acá en Monterrey. Ayer fui a la Ciudad de México. Ya regresó por fin. Ya lo extrañamos. Oye, no grabé nada de la Ciudad de México. No, yo te extrañaba, amor. No, todo echamos a gozo. O sea, porque fui al gimnasio. Ay. ¿Qué pasó? Mira en acá. Ah, es que porque me estás abrazando. Diles hola. Hola, flowers. Hola. Estoy en mi alberquita. Bravo. Ella disfrutó mucho de la alberca. Le encanta meterse a la alberca. Pues bueno, queríamos saludarlos. Queríamos decirles que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Ya falta menos para estrenar Entre Compas. Platícales, amor. Está padrísimo. ¿Qué pasó, Robi? Ah, no. Es que no tenemos que hacer caso a Robi. ¿Qué pasó? La música. Bueno, ándale. Ponle su música. Ahorita seguimos platicando. Estamos haciendo una caminata nocturna. Esta niña no nos deja. Vale, ya está muriendo de sueño. Épale, levántate. Todavía no se cansa, mi amor. Ya, ya se está cansando. ¿Ya? La que está bien cansada es la mamá. Ya. Estos días han dado con demasiado cansancio. Demasiado. Y apenas vamos en el quinto mes. La ventaja de que donde vivimos, pues tenemos este parquecito y Robi no se aburre tanto. Está aquí mismo, dentro de la colonia. Robi ya no es Héctor vulnerable. Eso dijeron. Con la noticia. Hoy dijeron que ya Robi podía... ¡Ya! ¡Ay, ya se cansó! ¡Ay, ya se cansó! ¡Ay, aparte son las nueve! Ya, vámonos. Que te cargue papá. Dile papá, ¿me cargas? Ya, vámonos. ¡Ay, pa! ¡Gordichuela! ¿Te darás sueño? ¡Hambre! ¡Hambre! Ya tiene hambre. ¡Vámonos! No sé si es sudor o es del agua, porque se estaba metiendo al... ¿Cómo se llama? A los que riegan. A los que riegan el zacate. Aferrada. Eso. Y las... ¿Cómo se llaman? Las fuentes le encantan. Le encanta mojarse a Robi. Ir a las albercas. Pues sí, en Monterrey amanecimos con esa buena noticia. De que ya pueden entrar niños menores de 6 años a todos los lugares. Y adultos mayores de 60 años. Pero, ¿qué creen? Las embarazadas seguimos siendo sector vulner. En algunas partes, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo se ve en los próximos días. No, creo que ese sector no lo van a... Abrir. ¡Vámonos, Robi! Se va a ir de nuevo al parque, ¿eh? Agua, sucio. ¡Ja, ja!